las tenemos que saber, y como se saben chicos, leyendo, estudiando todos los días, preguntando, ir ayornándose, lleva años, lleva años, a mí me costó llegar a instructor estudiando, cinco años seguidos y ponerme un montón de plata que tuve que pagar como le salió a mil, porque esto no es gratis, se paga y lo tenés que hacer, lo bueno saber que es de todo esto, de dar con gente, instructores bueno, ustedes tienen un instructor que es muy bueno, entonces lo tienen que aprovechar, porque es una persona que hace las cosas bien, no se lo digo porque es amigo mío, porque yo lo conozco, porque yo con Milton me conocí en un barco, en un barco de Fernando de Noronha, pero yo ya cuando nos vimos y empezamos a hablar nos dimos cuenta de que cada uno como trabajaba uno con el otro y de dónde veníamos, la forma de trabajar, después nos tocó trabajar juntos, esta temporada que tuvimos que trabajar juntos, entonces, bueno todas esas cosas es muy importante, porque hay gente que en el buceo, en el buceo van a encontrar aquella gente que trabaja, como corresponde, respetando todos los protocolos de seguridad, tengo vídeos también, como elegir instructor, que fui criticado por eso, yo fui criticado por eso, porque decía que tenemos que enseñar con estándares más altos de lo que rige la normativa, eso es la idea que tenemos nosotros, ¿me entendés?, porque he encontrado instructores que yo trabajaba en escuela y me decía, y yo le enseñaba a la gente y me decían, me llamaban aparte y me decían, che, espera, para qué le explica lo de avanzado del curso de Opel, le digo, no para que esté bien allornado, no dejá que pague el curso, me lo han dicho a mí, y yo le digo, no flaco, vos te equivocado, vos que te pensás que esta persona que yo le estoy enseñando demás, después se va a ir a otro lado, seguramente no te va a venir a buscar algo, me va a venir a buscar que le enseñe yo, y así fue, así pasó, porque estuve trabajando en esa escuela y sabe cómo terminó, cómo terminó lo que me dijeron, hacé lo que vos quieras, hacé lo que vos quieras, o sea que yo le enseñaba además a la gente, porque qué pasaba, esa gente se entusiasmaba y después venía porque me pedían cosas que por ahí no estaban y yo le explicaba, no mirá no te puedo explicar de Trimix, porque vos recién arrancaste con el Open, primero tenés que saber cómo funciona esto, después te explico Trimix, porque hay gente que te explica, che, cómo funciona el Rebreeder, y si no sabés, no tenés curso ni de Open Echo, cómo vas a entender cómo funciona un Rebreeder, es complejo, tenemos sensores, válvulas de seguridad, un montón de cosas que las tenés que saber cómo funcionan, entonces todas esas cosas las vas aprendiendo con el tiempo, ustedes tienen que hacer eso, ir escalonando de a poco, ustedes son gente joven, yo tengo 64 años, empecé con esto a los 50 de grande, a los 50 yo no sabía bucear, empecé a los 50 años y fíjate donde estoy, donde llegué, porque hace 14 años desde que yo empecé con esto que vengo estudiando, yo estoy todos los días leyendo libros, manuales en inglés, libros y todo, y bueno a mí me llena de orgullo, yo no vivo de esto, no vivo de esto, lo hago, voy cuando trabajo si me pagan obviamente, pero yo no vivo de esto, o sea que yo lo tomé como un hobby, pero lo tomé como un hobby en serio y me gusta hacer las cosas bien, y por eso me relaciono con gente que vamos por el mismo camino, no me voy a relacionar con un tipo que no quiere enseñar a la gente, o que como me decía, dejá que pague el curso de avanzado, le digo no, pará, por qué pague el curso de avanzado, yo le explico, después si no es avanzado, cuando haga el curso tendrá su credencial, mientras tanto no es avanzado, pero ese tipo sabe, y sabe cuál es la diferencia, que ese tipo cuando está en el agua a mí me trae menos problema que el otro que no le expliqué, entendés, bueno hasta que al final me lo aceptaron, pero bueno tenés que, a veces tenés que pelear un poco con esto, con el tema ese, porque hay gente que no quiere mucho, que se llama a derramar conocimiento, esto es una pirámide, entonces si de arriba derramamos conocimiento para abajo, los conocimientos llegan a todos, si de arriba le pone palo que no quiere que llegue, si no pones dinero, entonces sabe que pasa que en otro deporte no pasa nada, pero acá pagás con la vida si tenés un problema, y sabe si pagás con la vida, sabe dónde vamos nosotros, así vamos presos, porque vos sos responsable, nosotros Milton o yo somos guía, y nosotros dice, tu credencial dice buceador autónomo, o sea vos decís, ah no mirá, esta persona es buceador autónomo, yo no tengo nada que ver, no, después cuando viene la investigación, porque cuando hay un accidente se secuestran todos los equipos, se secuestra todo y hay una investigación, y van a decir, usted le explicó el crochet y vos le contestás, no a mí no me lo explicó, listo ya perdí, ya estoy preso, es así de simple chicos, porque cuando hay un problema de eso, al que lo van a investigar al instructor, van a investigar al instructor que les enseñó, o sea vos Debi o Esteban vienen a bucear conmigo, hay un problema, me van a investigar a mí, y le van a investigar a Milton o a Daniel, a ver cómo les enseñó, a ver qué es lo que él declaró, porque tuvo que llenar una planilla, poner donde estuvieron buceando, y lo que enseñó, y todas las prácticas que hicieron, y todas esas cosas, ante un problema, salta todo, y quien pierde, perdemos nosotros también, entonces, si yo tengo encima un problema de eso, y no puedo bucear nunca más, no es que no puedo bucear moralmente, no puedo bucear más, ya no hice